¡Eeeh! ¡Hola, hola, hola amigos y amigas! ¡Hola niñas, hola niños! Estamos felices de estar iniciando esta celebración virtual porque estamos festejando algo importante que Mickey Jr., mi hijo, les va a decir Hoy es una fecha muy importante, Mickey Jr. Hoy día es una fecha tan especial, pero tan importante Sí! ¿Qué estamos celebrando hoy día? Eso es lo que yo te tengo que preguntar, pues Mickey Jr. Pero que yo no tengo idea, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy día, po? Tú tienes que decirme a mí que estamos celebrando Yo te dije esa fecha cuando hay una fiesta grandota ¿Qué es lo que es? Es una fecha cuando... El año nuevo, por ejemplo Es la fecha cuando iniciamos ¿Para qué es una fecha? No es el año nuevo ¿No es el año nuevo? No es el año nuevo ¿Qué fecha es? Es una fiesta en donde se dan regalos La Navidad En la Navidad se dan regalos Se dan muchos regalitos La Navidad es otra cosa ¿Cómo que otra cosa? Pero si tú me dijiste que estamos celebrando una fecha importante La Navidad es cuando viene el viejito bascuero Ya, pero bueno, comencemos Ya, comencemos Hola, niñas Hola, niños ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles Y ese es su día Hoy día yo estoy muy contento de comenzar Está mi amiga, la muñeca Angie Hola, tío Mickey Hola, Mickey Junior Está por acá el profesor Benado También que quiere saludar a los niños Así, le manda a ver muchas de los profesor Benado Ahí se ve el profesor Benado ¡Ah! ¡Ofe! El dinosaurio Saúl y el perrito Woody Ya vamos a estar con todos y cada uno de ellos Haciendo juegos y muchas travesuras para todos ustedes Así es que a prepararse A prepararse Hijo mío Oye, ¿sabes qué? En algún momento de la transmisión Nosotros queremos el público virtual ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé Nuestro director Ya Dejar en comentarios un link de Zoom Ajá ¿Ya? Para que los niños se conecten al público virtual Pero los que se conecten Ojalá que tengan dos dispositivos ¿Cómo eso dos dispositivos? Dos celulares, dos computadores Un computador o un Smart TV ¿Por qué? Para que sigan la transmisión, por ejemplo En En YouTube En Tuju ¿Ya? Y la transmisión del público virtual Perfecto Tenemos capacidad para 100 niños del público virtual Así que en cualquier momento Vamos a dar el link Y los primeros 100 que entren Van a ser los seleccionados Los sorteados Los sorteados Miki Junior Pero ya habían conectados en el Zoom ¡Ah! ¡Se están conectando! ¡Se están conectando en el Zoom! ¡Ya lo sé! Oye, los que están en el Zoom Prendan las cámaras Prendan las cámaras Para verlos Sí, para verles Para verlos Ahí los estamos viendo Los voy a poner acá Yo los voy a salir aquí Ahí está Camila Aravena ¡Hola! ¡Hola, Camila! Prendan las cámaras Para verles en el público virtual ¿Cómo dice ahí? ¡Sanguesa, sanguesa! ¡Mira! Ahí está prendiendo las cámaras ¡Prendan, prendan, prendan! ¡Prendan las cámaras! ¡Ahí está! ¡Juan Carlos Ferrada Prende la cámara! ¡Hola, Juan Carlos Ferrada! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va al caimón! ¡Se va! ¡Se va! ¡Prende la cámara! ¡Hola, Se va! ¡La Francisca! ¡La Francisca! ¡La Francisca! ¡Prendela, prendela, prendela! ¡Oh, ahí está el público virtual! ¡Allá arriba! ¡También! ¡Oye! ¡Sí! ¡Está lo besito! Parece que el colegio Entonces entregó el link Para el público virtual ¡Eso nos resultó! ¡Eso merece mi pasito del formato! A ver, ¿cómo es? Ok, bueno, yo, 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 yo Yo quiero A ver Ahora yo, vamos Yo los hace, mira A ver, tío Oye, a ver si los niños Que están en Zoom Pueden levantar las manos A ver si levantan las manos Para saludarles ¡Qué lindo! ¡Hola, Francisca! ¿Cómo están? Mira, está un amigo Vestido de Batman ¡Qué linda, Silvete! ¡Mira, ya está Batman! ¡Está Batman! ¡Batman! ¡Te soy Tony! ¡De Toy Story! ¡Eso! ¡Oh, qué buena! ¡A ellos yo lo conozco! ¡A ellos yo lo conozco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! Aunque no lo crean Eran colegas Y ellos trabajaban En espectáculos infantiles ¡Oh! ¡En serio, sí! ¡Qué lindos! Hoy están tomando Hoy están tomando jugos Jugos Unos amigos de Tenían unos juegos Y cosas entretenidas ¿Ah, sí? Y la mañía Mira, todo es frutichita Y eso es una fruta saludable ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Oye, qué bueno Oye, queremos contarle algo importante Este espacio Mira, mira, Cris Por ahí nos están mostrando Que están siguiendo también La transmisión En YouTube Eso es En YouTube Este espacio Es el programa Kids Sabada Que se transmite En la red televisión Sí, yo soy el mismo Miki Jr. que sale en la tele En la red Y yo soy el mismo Tío Miki que sale en la tele En la red El papá de él Y yo soy la muñeca Añi Que sale En el... Kids Sabada Y en el... Kids Sabada Y en el... Kids Sabada Pero es que la muñeca Añi También sale en otro canal Ella es famosa ¡Cantemos! ¡Ya! Yo quiero cantar Yo quiero cantar Ya, pero yo no sé qué canción Saúl y Abudi Están preparados Para cantar conmigo ¿Sí? Muñeca, muñeca Ven a bailar tú Ya, pues baila, baila Esta canción que vamos a cantar Yo estoy viendo a los niños Que más bailen La Yobi va a estar viendo A los niños que están en Zoom ¿Ya? Después vamos a saludar a la Yobi Pero en esta canción Que se llama No para de moverse Los niños van a tener que moverse Y bailar en casa ¡Vamos arriba! ¿Cómo dice Miki Jr.? ¡Ok! Con Miki Jr. Y sus amigos Y ahora todos los niños y niñas Prepárense a bailar Con este nuevo juego Dale No paras de moverte No paras de moverte No paras de mover, mover, mover tu cuerpo Dale No paras de moverte No paras de moverte No paras de mover, mover, mover tu cuerpo Y dale Muy bien Y ahora todos A bailar junto al perrito booty Dale No paras de moverte No paras de moverte No paras de mover, mover, mover tu cuerpo Dale No paras de moverte No paras de moverte No paras de mover, mover, mover tu cuerpo No me gustan a todos, a bailar en este modo Porque es un poquito más, el capítulo del Fortnite ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Woody! El capítulo del Fortnite Ahora va a cantar mi mejor amigo ¡El dinosaurio saurio! ¡Eso soy yo! ¡Dale! No paras de moverte, no paras de moverte No paras de mover, mover, mover tu cuerpo Y dale, no paras de moverte No paras de moverte No paras de mover, mover, mover tu cuerpo ¡Y dale! ¡Oh! ¡Qué entretenido! Las manos arriba, todos, bailando de este modo Sacudiendo todo el cuerpo, bailando rápido, lento Las manos arriba, todos, bailando de este modo Disfrutando esta rola, moviendo la cola ¡Qué entretenido! Moviendo la cola, moviendo la cola, moviendo la cola ¡Oh! 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 ¡Qué entretenido! ¡Muy bien, Leslie! Por el regreso, unUE Toad siebie, at stimulus No paras de mover, mover, mover tu cuerpo ¡Al Dinosaurio Saullo! ¡Que soy yo! ¡Que entretenido! ¡Y el perrito Woody! ¡No se soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡La música ya está terminando! ¡Córdenla! ¡Está bueno esto! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Déjenme continuar con el espectáculo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Ellos seguían bailando y la música ya estaba terminando! ¡No puede ser eso! ¡Sí! ¡La música ya estaba terminando! ¡Oye! ¿Cómo están los niños? ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¡Yo tengo un reclamo! ¿Por qué reclamo? ¡Para! ¡No para de moverte! ¿Nosotros ya no podemos con el profesor de Nao? ¡No! ¡No es muy fuerte para nosotros! ¡Es que tiene que hacer más actividad física para estar en buen estado físico! Yo creo que el problema es que nos estamos comiendo sanos, ¿cierto, muñecaño? ¡Así es! ¡Sí! ¡Yo les dije que tenían que comer suficiente proteína! ¡Así es! ¡Yo quiero saludar a la Yovita! ¡La Yovita! ¡Sí, Yovita! ¡Chubi! ¡Yo vi nuestra voz en off! ¡Nuestra voz en off que a veces, a veces sale al aire cuando le ponen el micro! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora me escuchan! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡No sé quién se mueve más! ¡No creo para mí! ¡No! ¡No voy a entregar muchos premios! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Ahora! Tienes que estar atentos ¿Sabes por UK? ¿PorQué? ¿Por qué? Porque si siguen formations imposibles están participando por importantes premios ¡Así es! ¡Y los premios son tazones y boleras de Killzavada! Sí! Los tazones! ¡Tazones y más tazones! ¡Sí! ¡Tazones de Killzavada! Hay una canción del tazón de Killzavada que dice tazón la mañanín ¡AY! ¿cómo? Tazas, tazas! ¡Para los niños y niña! ¡Ah! ¡A basarse entonces! Sabes que mejor nosotros retinémonos del escenario, porque hay que preparar el escenario para lo que viene a continuación Niños, niñas, escuchan la música, lo que está sonando ahora indica lo que viene Lo que viene es para acompañarles con un bello musical Sí, 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 sí Y a continuación vamos a bailar junto a La Bestia y la Bella La Bella y la Bestia Si oye una canción Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Tu elección final Oh, oh, oh Debes aprender Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son Bella y bestia son Son Que hermoso musical Bravo, 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 bravo Si Que lindo, espectacular La belleza y la bestia Ay, me gusta el mundo de las princesas Si Si, son muy bonitas las princesas Porque tienen coronas Si Porque tienen príncipes Si Y porque también Son princesas A mí me gustan las bestias ¿Te gustan las bestias? Si a ti te gustan las princesas Me gustan las bestias Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Está bien, está bien ¿Qué te gusta? A mí me gusta el perrito Booty Aaaaah El perrito Booty Oye Los niños en el Zoom Póngame los niños en el Zoom Para que bailemos juntos con ellos ¿Ya? ¿Cómo que vamos a bailar juntos con ellos? Si, se puede Mira Esta canción que vamos a bailar Ajá Dice Todo el mundo saluda al perro Y ustedes en sus casas tienen que hacer con las manitos adelante así ¡Guau! ¡Guau! Y después cuando hacen con la patita dice Toda la gente mueve la patita Ustedes pueden hacer ¡Guau! Como que están echando a andar la moto así ¡Guau! ¡Guau! Después nosotros decimos Toda la gente mueve la colita Y ahí los niños mueven la colita ¡Eh! Moviendo la colita Sí Yo no puedo porque no me queda mucho Pero no importa Así es Bueno Y tienen que seguir la transmisión oficial a través de YouTube Recuerden que solamente el Zoom es una referencia de lo que nosotros estamos haciendo Para que nos escuchen y sepan la participación En otras palabras niños entonces ya saben ustedes tienen que vernos por YouTube Por YouTube Por YouTube Y también ahí tienen otro teléfono en Zoom para nosotros verlos Así es ¡Sí! Es para que sea el público virtual ¡Eso me gustó! A ver el público virtual que levante las manos Las manos arriba a todo el público virtual ¡Arriba, arriba, arriba, arriba las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba las manitos! ¡Así es! Y ya está mi amigo el Perrito Budi Dios de la muñeca Angie ¡Sí! ¿Estamos listos? Vamos a cantar Vamos a cantar junto al Perrito Budi Y el que más baile en Zoom Que la Yobi lo está viendo va a tener premio El que más baile en Zoom Ojo ponga mucha atención Mucha atención Porque el que más baile va a tener un tremendo premio Bailando la canción de ¡El Perrito Budi! Vamos a cantar con Mickey Jr. ¡Puce! ¡Puce! Y los niños son Y los niños son ¡Estamos todos a bailar! Con el Perrito Budi ¡Eso es señor! Con Mickey Jr. Con el Miro Vicky Yo tengo un perrito muy alegre Mi perro es muy travieso juguetón Muy juguetón Él salta y melea la colita Y a todo el mundo causa admiración La gente en la calle le saluda Niños y niñas le entregan su corazón Él canta y mueve la cintura Y cuando baila el centro de la canción Uri se llama, Uri se llama Es mi perrito, muy travieso juguetón Uri se llama, Uri se llama Es mi perrito, muy travieso juguetón Todo el mundo saluda al perro Todo el mundo saluda al perro Toda la gente mueve las patitas Toda la gente mueve las patitas Y ahora todos mueven la colita Y ahora todos mueven la colita Vamos todos a bailar Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba Con mi tiburón Ya te lo vi en ti Eso Acá me cae de salud Niños y niñas le entregan su corazón Él canta y menea la cintura Y cuando baila el centro de la canción Uri se llama, Uri se llama Es mi perrito, muy travieso juguetón Uri se llama, Uri se llama Es mi perrito, muy travieso juguetón Todo el mundo saluda al perro Uri, uri, uri Todo el mundo saluda al perro Uri, uri, uri Toda la gente mueve las patitas Uri, uri, uri Toda la gente mueve las patitas Uri, uri, uri Y ahora todos mueven la colita Uri, uri Todo el mundo saluda al perro ¡Fuerte! Yo los escucho Todo el mundo saluda al perro Dice Uri, uri Toda la gente mueve las patitas Uri, uri Toda la gente mueve las patitas Eso Y ahora todos mueven la colita Uri, uri Y ahora todos mueven la colita Uri, uri Ay, le pasé a un perrito Woody Tantas veces que te he dicho Que tengas cuidado con el perro Woody Que siempre lo andas aporreando Estaba pendiente de los niños Que estaban bailando en la pantalla ¿Quién ganaría en la pantalla? Las tías están bailando harto Las tías están ahí con sombrero puesto Están bailando Todo el mundo saluda al perro A ver, quiero verlos Quiero verlos ¿Qué lo hace más fuerte? Uno, dos, tres Todo el mundo saluda al perro ¡Wow! 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 Todo el mundo saluda al perro ¡Wow! ¡Wow! A ver La Yobi me va a decir ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hizo mejor? Atención Atención ¿Todo el mundo saluda al perro? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ahora lo hacemos? Ahora lo hacemos Ahora sí Póngame el zoom Póngame el zoom Póngame el zoom Póngame el zoom ¡Zoom! Veamos el zoom Pero saben que estoy muy confundida No sé quién premiar ¿Cómo es eso? Es que todos los niños y las niñas Bailaron muy bien Y las tías Las tías bailaban Sensacional De una forma sensacional Entonces la misión imposible Va a continuar para entregar el premio A continuación El primer niño o niña Atención niños en casa A los niños que están en zoom El primer niño o niña Que los traiga A su mamá o su papá O el adulto que lo esté cuidando Con toda la cara rayada ¿Pintada? Tiene premio, sí Con la cara pintada A pintar A pintar a la mamá A pintar a la mamá A la hermana A quien está en la casa Vamos a mirar el zoom Vamos a mirar el zoom ¡Qué dura escoba! A pintar entonces A pintar, a pintar niños A pintar A pintar Eso pinta a tu mamá ¿Qué? Pinta a tu mamá Pinta a tu mamá O pinta al papá Pinta a tu mamá Pinta a tu hermanita Pinta al papá Mira, mira, mira Eso, eso Mira, la canción que dice Terra Pulsión Mira, dice Pinta a tu mamá Pinta a tu perrito Pinta a tu papá Pinta a tu mamá Pinta a tu perrito Pinta a tu mamá Mira, mira, mira Florencia 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 Ahí está Florencia Fue la primera que vi Fue la primera que vi No, la flor Tiene sangre No, no Es raya Es raya Es raya Es raya Es pintura Es pintura Me gustó, ¿eh? Yo vi ¿Qué tiene premios? ¿Qué tiene premios, yo vi? Yo estuve mirando Muy atentamente Ajá Y la primera mamá Que estuvo su cara Toda rayada Fue la mamá De Florencia Seguel ¡Eh! Florencia se lleva este premio ¡Yo vi! ¡Yo vi! Yo vi, yo vi Yo vi a la mamá De la Florencia Pero la llovia está viendo Bueno, las mamás Bueno, las otras mamás Se ganaron de premio Una lavada express de carita Si es necesario, por favor ¿Ah? Sí Además tenían una legañita Aquí también Por eso Para lavarse la carita Bueno, algunos niños Pintaron con plumón permanente Y no sale Pero no importa, mami Ah, si ven bien En la moda En la moda En la moda Mi amiga Stephanie estaba ahí Y también estaba con toda la cara pintada Y pintaron con plumón permanente En virtud del tiempo Vamos a seguir bailando Cámbiame de la música DJ Como para anunciar Como para anticipar A ver si los niños Nos hacen un gesto Para ver qué es lo que viene ahora Yo me voy a quedar Para presentar a los A los que viene a continuación Tú presentes Pregúntale qué es lo que viene Por favor, por favor Muñecanji Despeje el escenario Porque esto es importante Por favor Vamos Woody Vamos Woody Vamos Woody Ya Me quedo yo acá Yo les voy a preguntar Lo siguiente, amigos y amigas Atención El señor director ¿Dónde me tengo que quedar? ¿Dónde me ubico? Ahí Por acá, por acá, por acá, por acá Estoy Ok Ahí sí La visual ya está lista Ya está todo preparado Ustedes, amigos Dirán ¿Quién es él? ¿Quién viene a continuación? Es un personaje Que les va a encantar Y yo sé que es el superhéroe favorito De los niños y niñas Desde el tributo De Avengers Endgame Es mi amigo Atención El sorprendente ¡Hombre Alaña! Señoras y señores Amigos y amigas Prepárense Prepárense Porque aquí está El sorprendente El sorprendente Para todos los niños Que están conectados En este momento Son muchos los corazones Que están subiendo y subiendo Ahí en la transmisión Aquí está Spiderman Aquí está el hombre araña ¡Wow! Sorprendente Es increíble Vamos Spiderman ¡Wow! Espectacular Y atención Spiderman Spiderman realiza Un salto más Esto No lo intenten en casa Amigos y amigas Porque lo hace Un profesional Atención Señoras y señores Y a continuación Spiderman hace Una prueba más Prepárense en casa A la una A las dos A las tres ¡Vamos Spiderman! Vamos con todo Dale Spiderman ¡Es increíble! Y para finalizar Él es El sorprendente El grande El único ¡Hombre Araña! Amigos y amigas Damas y caballeros Espero que a todos Les haya encantado El sorprendente ¡Hombre Araña! ¡Eh! Y todos bailando en casa Saltando Desornándose ¡Vamos! ¡Muñeca Angie ¡Ganzando con la muñeca Angie! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Arriba! ¡Saltan, saltan, saltan todos! ¡Muñeca Angie! Cuando piden calificaciones ¡Oh, yeah, yeah! Cuando descubren que hiciste algo ¡Oh, yeah, yeah! Cuando te piden explicaciones ¡Oh, yeah, yeah! Cuando tienes ganas de ir al baño ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! Muy bien, muñeca Angie Ahora ¡Vamos a seguir bailando! ¡Gracias, muñeca Angie! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Y aquí está! ¡El profesor de Nado! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ah, que voy a hacer un juego aquí yo! ¡Un juego! Mira, aquí te dejé el juego que te bajé Ahora juega tú, Mickey Jr. ¿Cómo te gustan los juegos de... ¡Oh, está bueno! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Mickey Jr. ¡Otra vez con el celular! A ver, no, pero... ¡Juega, juega, juega! ¡No, pero si mira yo! Pero si ya le pagué, le pagué le pagué todo para que descargue el juego Pero mira, tío, Mickey hoy día que estamos en... ¡Pero si es mi hijo! ¡Le pagué, le pagué! ¡Le pondré diamantes! ¿Cuál es? ¡Me gusta el Minecraft! ¡Me gusta el Minecraft! ¡Eso! ¡No! ¡Eso lo voy a! ¡Microsoft! 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 ¡Pueda descargar Fortnite! ¡Pueda descargar Fortnite! ¡Yo lo pagué, lo pagué porque es mi hijo, es mi hijo ¡Mi hijo, es mi hijo, es mi hijo! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡No, a ver, a ver, a ver! Terminemos con esto, por favor vamos a dejar el celular al lado ¡Permiso, eh! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Niños, me quitaron el celular! ¡Pero está corriendo el juego! ¡Yo lo pagué, lo pagué porque es mi hijo, mi hijo! ¡Pero tío, Mickey, Mickey Jr., mira! Olvidémonos del celular solamente para ver la transmisión de Kids of the Up! ¿Ya? ¿Cómo se va a jugar? ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Ustedes, niños, niñas creen que sea posible jugar con algo que no sea un celular? ¡Contéstenme! ¿Es posible jugar con algo que no sea un celular? ¡Sí, con el computador, por ejemplo! ¡Eso! ¡El computador! ¡Oye, pero! ¡Oye, ya! ¿No? ¡Cortémosla un ratito! ¡Córtenla con el celular! ¡Con los computadores y todo! ¿A qué vamos a jugar, entonces? ¡No necesitamos celular para jugar! ¡Los días van a ser aburridos y los papás no vamos a tener con quién dejar a cargo de los niños! ¡Lo dejamos con el celular y punto! Bueno, pero... ¡Pero el profesor de Nado tiene razón! ¡Parece que hay que hacer un poquito más de actividad física! ¡Ah, pero se puede! ¡Sí! ¡Se puede! ¡No sé si tanta actividad física! ¡Es como buscarle una solución y dejar el celular de lado! ¡Aplausos, padre! ¡Aplausos para dejar el celular! ¡Ya! ¡Ya! Yo no tengo celular, ¿eh? ¿No tienes celular? ¡Ya! ¡No! ¡No, pues si yo estoy enchapado a la antigua, pochiquillo! ¿Y cómo entonces usted juega? A ver, enséñanos, profe. ¡Ah, lo único que juego yo son puros juegos antiguos! ¿Cómo? ¡Ya! ¡Hoy día! ¡Hoy día les traje un juego! ¿Ustedes lo saben para qué esto? ¿Para qué eso? No, es para eso. ¿No es para tirar el auto? ¡No, pues tío, Miki! ¡A ver! Esto se echa la sopa, se le pone un poquito de agua caliente y se transforma en maruchampo. ¡Sí! ¡Sí! ¡A maruchampo! ¡A maruchampo! ¡No son tallarines ni tampoco es baile, tío, Miki! ¡Pero se parecen tallarines, sí! ¡No, mira, yo te voy a explicar! ¡No se dice tallarines! ¿Cómo se dice? ¡Ya, tallarines! ¡Ah, muy bien! ¡Ya! Oye, que al final, ¿quién es el más desordenado aquí? Me salieron más desordenados que el profe Tengo Bebedines a ordenar. ¡Ya, profe, ordenado! ¡Estoy hasta aquí con la clase virtual y más encima de ustedes! ¡Ya, ya, ya, profe! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Enséñanos el juego! ¡Enséñanos el juego! ¡Ya! Ya me di cuenta que se puede jugar en sus pantalones se puede jugar ajedrez. ¡Ah, sí! También. Oye, y con las zapatillas también las tintamos, como las caritas de las mamás. ¿Cuál es el juego que nos trae? ¡Atención, niños! ¡Atención, niñas! ¡Pongan atención al profesor de lado! Oye, y atención a las profes también, ¿ah? ¡Ya! Porque muchas de ellas después tenemos otro juego, además. ¡Ya! Con esta cuerda nosotros vamos a si logro desenredarla. ¡Sí, sí! ¡Me ayuda! ¡Ya! Y Miki Jr. va a ser va a ser nuestra ¡La víctima! ¡La víctima! ¡Víctima! 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 ¡No, no, 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 no! Mira, tú vas a aprender a jugar a la cuerda. No, sos tallarín, ¿eh? A ver, a ver, ya. Vas a aprender a jugar a la cuerda. Mira, nosotros vamos a retroceder. Espero que la cámara nos vea, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Sí, te la quita, eh. Ahí, mira. Nosotros vamos a dar vuelta a la cuerda al otro lado, tío Miki. ¿Cómo lo hago? Yo tengo que estar aquí. Pero, tío Miki, a ver, a ver, ordenemos primero al tío Miki. Al otro lado me dijo, al otro lado. Oye, los personajes más desordenados que el profe desordenado. Ya. ¿Pero cómo es? A ver, niños en casa, niños del colegio María Inmaculada. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, oye, y esto, no, no es broma que no sabes saltar. Aquí no hay ninguna extorsión. Vamos. Sí, lo voy a intentar. Vamos, a ver, a la una. Ay, espérate, otra vez, a ver, ya. Ahora sí. Cortemos. A la una, a las dos, y a las tres. Ahí vamos. ¡Salta! ¡Uno! ¡Salta! ¡Dos! ¡Salta! 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 ¡Ay! 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 ¡Perdón, perdón! ¡Ay! 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 Oye, a todos los niños hay que tener mucho cuidado para saltar, lo pueden hacer solo también. Mira, yo te voy a enseñar la técnica. ¡Me pegué en el cojo, cojo! ¡Me pegué en el cojo, cojo! Dale vuelta a tú. ¿Yo? Dale vuelta a tú. Yo le doy vuelta. ¡Ajá! ¡Qué hora es el super capo! Oye, no, no, no. Para los más chiquititos o para los más grandecitos. Ese soy yo. Tenemos la culebrita también, ¿ah? ¡No, no, no! No es sin culebra. No, pero es con la cuerda, pues tío mío. Dale, dale, dale. A ver. ¡Ay! Pero, oye, qué desordenado esto. Ya. ¿Saben qué va? Me aburrí. Voy a saltar solo y me voy a ir. No, mira, yo quiero... El propio desordenado salte. El propio desordenado salte. Niños, en caso, ustedes pueden jugar entonces a la cuerda. A la cuerda se necesita una cuerda para jugar y ustedes con la cuerda juegan a la cuerda. Ok. Todo le quedó claro. Ya. Vamos. Ustedes le dan vuelta, ustedes saben que yo jamás pierdo, ¿ah? Ya, ok. Niños, al Calejo María Inmaculada, ¡Atención! ¡A la una! ¡A la una! A las dos. ¡Y a las tres! Ahora. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, osa, dos, tres, catorce, quince, veinte, uno, dos, diez, cuatro, cinco, ¡ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dies! ¡No! ¡No! ¡Ya soltaste! ¡Sí me soltó la cuerda! ¡Sopa y pillan! Florencia está con mucha risa Fernanda también Así que todos los niños Después de esta transmisión A buscar una cuerda y a ponerse a jugar con la cuerda Con el hermanito, con el papá, con la mamá, con la abuelita No, la abuelita Este fue el juego de El profe Sordenado El profe Sordenado, grande Vamos a bailar Vamos a bailar Es una canción que a mí me encanta ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Una canción que me gusta mucho Y que a los papitos también les gustaría Pero vamos a llamar a la muñeca Angie A la muñeca Angie, vamos a bailar Vamos a llamar al perrito Woody ¿Vamos a llamar al perrito Woody? Sí, sí ¿Y el dinosaurio? El dinosaurio, el dinosaurio El dinosaurio, el dinosaurio ¿Venga? Ahí viene el perrito Woody El dinosaurio, el dinosaurio Porque ya estamos en la hora En la hora Sí En la hora de descansar Vamos a descansar Amigos y amigas Vamos a entregar aquí otro premio El último premio que tenemos Ya, ok, ok, ok Misión imposible Misión imposible Misión imposible, atención Para el lado El primer niño, niña El primer niño, niña Vamos corriendo a buscar un calcetín con papas Un calcetín con papas ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó con el calcetín con papas? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Mira ¿Quién llegó? Héctor, Héctor a la vida Pero ese, ese calcetín está pushy pushy A ver muéntenle la papas del calcetín Muéntenle la papas del calcetín Muéntenle la papas del calcetín Oh Mira, ahí Estefany, la Estefany Juan, Juan La mamá tiene que surgirle ese calcetín como a andar a ser niño Ese tiene papas, ese tiene papas, ese tiene premios Ese, ese, ese Ese ¿Sabes por qué ese calcetín tiene un hoyo? ¿Por qué tiene un hoyo? Porque la mamá iba a hacer un títer y con él Entonces Juan, Juan Carlos Ferrada Ferrada, Ferrada ¡Juan Carlos Ferrada! ¡Ferrada! ¡No! Ellas ganaron, sí Ellas dos ganaron ¿Quién más ganó? Están en el Zoom de Juan Carlos, el papá Ah, ¿las dos ganaron? ¡Sí! Ah, pensé que el papá había ganado Entonces el calcetín era del papá, ¿eh? Sí Se llevaron un, un tazón de ¡De Kid Sabada! Porque Kid Sabada te gusta Te encanta Te divierte Y de esta forma vamos a despedir el primer show que es para los más pequeños Así es, nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros en este día Por compartir la alegría de vivir este Día del Estudiante Muchas felicidades para todos ustedes Nos vamos con una canción que cantamos en el programa de la red de Kid Sabada ¡Ojo! Pueden seguirnos en todas las redes sociales, amigos y amigas ¡Sí! Búsquennos como arroba Kid Sabada Y ahí podrán disfrutar de todas las sorpresas Sí De los juegos De los juegos De los personajes De los personajes Y toda la diversión de Kid Sabada Porque Kid Sabada te gusta ¡Te encanta! ¡Te divierte! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! La Marito Sorrio Líos Con Yuki Junior El tío Miki Dice A usted le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar ¿Como dice Yuki? Que le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar A usted le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar ¡Eso! Le gustaría, le gustaría ser niño y cantar Porque en el alma de un niño ¡Aira cariño! ¡Aira cariño Yobi! Todo el amor en su mente ¿Qué cosa Yobi? Está presente, está presente El no tener diferencias ¡Esa es su ciencia! ¡Esa es su ciencia! Y es por eso que a todos les gustaría, les gustaría ser niño y cantar A usted le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar Le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar Le gustaría hacer niña cantar ¿A usted le gustaría ser niño y cantar? Le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar ¿A usted le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar? Le gustaría, le gustaría, le gustaría ser niño y cantar ¡Feliz día del estudiante! ¡Felicidades a cada uno de ustedes! ¡Soy Mickey Junior! ¡Y yo soy el tío Mickey! ¡Y junto a todos los personajes veo! ¡Soy Mickey! ¡Soy! 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 ¡Soy!